Hola, bienvenidos a un profesor. Seguimos con el tema de microbiología y hoy vamos a agrupar todos los antígenos bacterianos en este vídeo, porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido bacterias, membranas, paredes, reproducción, pero ¿qué moléculas concretamente son los que hacen que el cuerpo de una planta o de un animal reaccionen? ¿Qué es lo que hace que el sistema inmune se active? Pues he hecho una lista con todo esto para tenerlo claro. Podemos tener el lipopolisacárido. El lipopolisacárido tiene una parte que es lípido y una parte que es glúcido. El lipopolisacárido lo encontramos solo en la pared de las bacterias gram-negativas, ocupa la parte más externa, de manera que está en la membrana externa de las gram-negativas. Del lipopolisacárido hay dos moléculas que actúan como antígeno, una es un lípido, el lípido A, y otra es el antígeno cero, que lo que es es un oligosacárido. Todo esto queda en la parte más externa de la bacteria y así es reconocido por las células de mi sistema inmune. Dejemos las gram-negativas, vamos a las gram-positivas. Ellas tienen ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Esto lo que son son polímeros de glicerol o de ribitol que se unen entre ellos con enlaces fosfodiéster. De nuevo, estas moléculas están en la parte más superficial de las bacterias. En este caso, como estamos en una bacteria gram-positiva, sí que será la pared de mureína o peptidoglicano. No será la membrana externa, porque eso es específico de las gram-negativas. La lógica es que cualquier cosa que esté en la superficie de un virus o de una bacteria va a hacer que mi sistema se ponga a las pilas, porque yo voy a reconocer lo que hay piel con piel. Eso es lo primero que ya voy a reconocer como algo que no soy yo. Así que, en esa línea, tenemos el antígeno K, que el antígeno K lo encontramos solo en aquellas cepas bacterianas que hacen cápsula. El antígeno F es el de las cimbrias, los pelos y los cilios. Cuando digo pelos no quiero decir que la bacteria sea peluda, quiero decir que tiene pelos de unión, que son las cimbrias, o pelo sexual, el pelo que les permite conjugarse. Pues todo eso codifica para el antígeno F. El antígeno H. El antígeno H es exclusivo de los flagelos. Y tenemos un par de moléculas más. Ácido nucleico. El ácido nucleico es algo que va a despertar mi sistema inmune, tanto si es el ácido nucleico de una bacteria como si es el ácido nucleico de un virus, a la que yo detecte que en mi cuerpo hay un ácido nucleico que no es mío, ataque y hundido. Eso no tiene que estar ahí. Así que el ácido nucleico también actúa como un antígeno. Evidentemente para que el ácido nucleico actúe como un antígeno quiere decir que o bien ese virus o bacteria ha explotado o bien que mi célula cuando recibe ese ADN lo detecta y lucha contra ello. Y por último tenemos que tanto virus como bacterias producen unos enzimas propios que no tengo. Como los enzimas son proteínas, pues ahí lo tenemos. Otra vez detectando algo que no tiene que estar en mí. Por ejemplo, la hialuronidasa es una enzima que destruye el ácido hialurónico, que es lo que hace de cemento en mi matriz extracelular. Es lo que hace que mis células queden junticas, bien pegadas. De manera que las bacterias que liberan esto lo que hacen es hacer más permeable mis tejidos para poderse meter por ahí dentro. Y también tenemos otro enzima que yo no tendría que tener, que es la retrotranscriptasa. Si yo detecto retrotranscriptasa, que es una enzima que usan algún tipo de virus, entonces también voy a luchar contra eso. Mi sistema emune lo va a detectar y se va a activar. Así que cualquier cosa que reconozcamos que no forma parte de mí y que esté en la superficie, como todo esto, de la bacteria, del virus, o bien moléculas específicas de su interior, que son únicas suyas, todo esto se va a comportar como antígeno. Espero que te haya ayudado a aclarar algunas dudas y puedes hacer los ejercicios que hay a continuación. ¡Feliz estudio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!